Noticias Meridiano 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 barrio Buenos Aires, Puerto Cortés. Con Eddie Andino los detalles. Aquí estamos en la zona norte del país. Me acompaña la Capitán Nivea. Las operaciones que se dieron en el 2018 que concluyó, iniciamos un 2019 también trabajando por parte de la autoridad. ¿Qué conlleva las cifras que se manejan y se manejaron durante el 2018 al inicio del 2019, Capitán? Sí, muy buenos días. Efectivamente, Fusina, en el marco de la operación Morazán, logró importantes resultados durante todas las operaciones ejecutadas en el año 2018. Logrando así significativos resultados. Más de 10.000 personas detenidas por diversas faltas y delitos. Así que entre ellas se ejecutaron más de 1.300 órdenes de captura. De igual manera, por tráfico de drogas se detuvieron a más de 450 personas, así mismo por el delito de extorsión. Y lo importante aquí es haber evitado el pago de aproximadamente 19 millones de lempiras en cobro de extorsión. Más de 500 denuncias fueron recibidas a través de la Fuerza Nacional Antimaranja y Pandillas, donde se logró dar asesoría a aquellas personas que estaban siendo atacadas por este flagelo. Los departamentos donde más incidencias se dieron. Bueno, recuerde que todos los 10 departamentos conforme la zona noroccidental de Fusina, que está establecida, ha logrado resultados importantes. Aquellos, el departamento de Cortés, el departamento de Atlántida, el departamento de Copán, fueron donde más trabajo se ejecutaron por parte de Fusina y donde mayores resultados se obtuvieron. Las cifras que manejan al final durante el cierre del 2018. Bueno, como le mencionaba, más de 10.000 detenidos. De igual manera, por drogas se decomisó más de 4.000 libras de marihuana. De igual manera, más de 1.500 kilogramos de cocaína. Asimismo, 15.000 piedras de crack fueron decomisadas. Y por otro lado, también se logró el importante decomiso de más de 28 millones de lempiras de aquellos ilícitos por parte de las autoridades donde hubieron detenciones. Bueno, muchas gracias, Capitán Enivega. Con estos resultados durante el 2018 a inicio del 2019. Compañeros, es hora de retornar con ustedes. Buenas tardes. Gracias, Sede Andino, por la información que nos ha ofrecido. Y seguidamente tenemos el informe de nuestro compañero Daniel Urraco, quien conversa con el pastor Alberto Solórzano. Él es miembro de la Comisión Interventora de la Policía Nacional o depuradora de la Policía Nacional y se refiere precisamente a los ascensos que se han anunciado para los próximos días. Daniel Urraco, desde Tegucigalpa. Adelante. Muchísimas gracias, compañeros. Escuchamos de inmediato al pastor Alberto Solórzano acerca de la lista de ascensos que en los próximos días será oficializada. Aproximadamente casi 100 personas a ascender. No van a ascender las 100 personas. Hay aproximadamente unos 20 que no van a ser sometidos a este ascenso. Y estamos sometiendo a estos que han quedado a una nueva revisión y esperamos nosotros que ya en la primera quincena de este mes de enero tengamos el listado ya oficial que lo remitiremos al presidente de la República y en su momento él pues dará su visto bueno a eso y luego procede que el mismo listado pase al Congreso. ¿De qué rango estamos hablando? Ahí hay de diferentes rangos. Son gente que hemos venido evaluando. Recuerde que el tema de la evaluación en la policía es una constante. Esto no solo está incluyendo a la gente que está para ascenso. Ahora mismo al comienzo de este año nosotros entramos en una nueva recertificación todos los elementos policiales porque esto es una costumbre y todos los policías deben de acostumbrarse a que constantemente se les va a estar sometiendo a estas pruebas y a estas revisiones. ¿Y el proceso de depuración continúa? Claro, en efecto. Este es un proceso permanente. Para nosotros el hecho de que esté este esfuerzo y se mantenga con intensidad es vital. Eso garantiza a la ciudadanía que la policía va a ir mejorando y que los policías van a ir procurando su trabajo de la mejor manera sabiendo que hay quien les está vigilando para que hagan las cosas bien. ¿Por qué no van a ascender estos 20 elementos de la policía? Hay diferentes situaciones, algunas que requieren investigación y que no se les puede ascender hasta que eso haya concluido. ¿Esto va a evitar qué pasa lo que está ocurriendo con algunos que fueron depurados y la Corte está ordenando la íntegra y qué va a pasar con ellos? ¿Mano se entera? No, es que esto está sometido a revisión todavía. Recuerde que hay una parte legal que es la contraparte de la misma Secretaría que responde a estas menciones que se desprenden de la Corte. Nosotros tenemos el caso de una persona en forma particular y cuando ya hemos hecho los acercamientos y se muestra por qué las personas en forma puntual fueron retiradas de la institución, entonces eso cambia. Correcto, escuchábamos al Pastor Alberto Solorzano acerca de esta lista de ascenso que ya están siendo afinadas para poder ser entregada a las autoridades y de esta forma decidir quiénes deberán y no ascender a un rango superior. Con este informe regresamos con ustedes, compañeros, subes principales. Muy buenas tardes, amigos televidentes que están en sintonía de Noticias Meridiano. Es momento de conocer la pregunta del día. Para todas las personas que quieran participar, les invitamos para que nos sigan a través de las redes sociales como Canal 6HN. Ya en momentos pues aparecerá la publicación del día de hoy, la pregunta que tenemos para todos ustedes para que desde ya opinen y de esta forma formen parte obviamente de cada uno de los comentarios que pues tenemos por ahí a través de esta pregunta. ¿Cree usted que el Secretario de Educación realmente haga cambios dentro del sistema educativo en el país? Muchas personas pues han reaccionado, al menos 16 en la respuesta sí, 42 aproximadamente responden a que no. Por ahí puede dejar usted sus comentarios a través de la red social Facebook Canal 6HN y obviamente nosotros estaremos leyendo cada uno de sus comentarios. Sabemos que es muy importante o para nosotros la opinión de cada uno de ustedes y es por eso que le invitamos para que forme parte de la pregunta. ¿Cree usted que el Secretario de Educación realmente haga cambios dentro del sistema educativo en el país? Puede dejarnos sus comentarios a través de esta red social. Hasta aquí la pregunta del día. ¡E ver! ¡E. 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 Juguitos Pepito 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 Efectivamente compañeros en estudio, audiencia de Canal 6, nosotros estamos ubicados en la colonia Reparto Lempira, en el sector de la Sandoval, donde se ha dado pues un incendio, la cual ha dejado sin su pertenencia a dos personas. Nos encontramos con el Mayor Varela, quien nos brindará mayores detalles. ¿Qué fue lo que pasó, Mayor? Juguitos Pepito? Juguitos Pepito. Juguitos Pepito, su hija, su hija, su hija, su hija, su hija, su hija, su hija. ¿Algunas recomendaciones para la hora que nosotros salgamos de nuestra vivienda? Principalmente lo que se da en este tipo de incendios es bastante el recalentamiento de líneas. A veces dejamos encendido algún ventilador, algún equipo que dejamos encendido. Esto produce calentamientos, más cuando tenemos lugares donde no se ha cambiado lo que es el sistema eléctrico durante muchos años, donde tenemos muchos tomas de corriente acumulados. Entonces hay recalentamientos y a la población le pedimos que siempre tome sus medidas de precaución cuando dejen solo un lugar. Igualmente dejar en los vecinos algún número de teléfono donde los podamos localizar, ya que es importante ver qué fue lo que ellos vieron por último y cómo estaban prácticamente colocados todos los exeres para que nuestro personal de investigación le facilite lo que es determinar cuáles son las causas y origen. Muchísimas gracias Mayor Varela. Vamos a ingresar aquí a la vivienda. Pueden observar todos, todas sus pertenencias de estas personas han quedado totalmente en nada. Estas personas han quedado sin nada, ni siquiera la ropa se pudo salvar. Como dice el Mayor Varela, la casita, el cuartito que ellos alquilaban estaba cerrado. Los vecinos solamente miraron el humo que salía por la puerta. Hasta de no hacer la intervención de los bomberos hubiese agarrado fuego lo que es toda esta cuartería que consta como de seis, siete cuartos. Estamos hablando de siete familias que hubiesen quedado prácticamente en la calle. Estamos observando aquí, ya está controlado el juego, todo el mundo ya está afuera. La familia está allá afuera. Vamos a ver si podemos hablar con uno de ellos. Lejos por aquí, para ver si ellos nos dan mayor detalle de lo que sucedió. Tenemos vecinos aquí que son los que estuvieron observando todo lo que sucedió. Si ustedes pueden observar, es una cuartería bastante grande que está aquí en este sector. Nosotros estamos aquí afuera para que ustedes observen. Usted es una de las vecinas que estaba aquí. Ella vive ahí. Aquí vive. ¿Usted observó cuando estaba el juego ahí? Sí, pues yo estaba acostada en el otro cuarto donde vive mi mamá de noventa años y en eso sentía aquel gran juego. Antes le gritaba a la hija mía porque yo pensaba que el incendio era de esta otra casa. Y ya vino ella y ya miro que del cuarto que estaba. Sí, estaba caliente pues y oscuro, oscuro de humo. ¿Bastantes personas viven aquí en este cuarto? Bueno, en ese cuarto solo vive un señor con una niñita de diez años. En este otro cuarto vive mi mamá de noventa y mi hermano de seinta y siete. En el otro día atrás vive mi hija con... son cinco, tres niños y dos grandotes. ¿Bastantes personas viven ahí entonces? ¿Cuándo se fue usted llamó a los bomberos? Yo estaba acostada, entonces le grité a la hija a mí, le digo, decíle a alguien que te hable a los bomberos. Y ellos ya llamaron, pero aquí todos los vecinos, gracias a Dios, uno no se lleva bien con la gente, ¿va? Pero todo el mundo los ayudó. ¿En cuánto tiempo se consumió? Ligeritos y todo el mundo venía con cubetas de agua. Si no se hubiera quemado todo ahí. ¿Los deja ustedes en la calle? En la calle también. Ya lo escuchamos aquí, una de las vecinas del señor, que es del cuarto de aquí, pues si ellos no hubiesen intervenido y ayudado a apagar el fuego, hubiesen quedado todos en la calle sin siquiera ropa para vestirse. Con este informe nosotros regresamos con ustedes a Estudios de Canal 6. A continuación, el estado del tiempo. Muy buenas tardes, amigos televidentes que están en sintonía de Noticias Meridiano. Nuevamente un gusto saludarles para conocer el reporte del tiempo para las próximas horas. En esta ocasión tenemos un clima muy estable en casi la mayor parte del territorio nacional. Altas temperaturas se imperan en nuestro país. El ingreso de actividad por parte del Mar Caribe solamente deja nubes dispersas en el territorio hondureño. Sin embargo, tenemos desplazamientos de actividad que viene por la zona del territorio mexicano, posiblemente para ese fin de semana o la siguiente semana, que estaría llegando al territorio hondureño, dejando condiciones inestables. Vemos cómo la influencia de esta actividad viene acompañada por parte de un sistema de baja presión junto con líneas de inestabilidades, pero está muy lejos lo que continuamos o finalizaríamos el semana con un clima estable. En la siguiente gráfica observamos la cantidad de nubosidad que impera en el territorio hondureño. No es mucha, por lo que se esperan nubes dispersas en el transcurso de las próximas horas. Condiciones de cielo un poco más despejado para la región oriental del país, al igual que la zona litoral atlántico, región insular, zona norte y zona sur del país. En la zona centro y occidente, nubes dispersas estarían imperando y condiciones estables. Si vemos casi la mayor parte, no se reporta precipitación, pero sí para el departamento de Gracias a Dios con algunos chubascos muy, muy leves. Seguimos con las temperaturas y condiciones del tiempo. En esta tarde se pronostican 26 grados centígrados para la zona centro del país, acompañados de cielos despejados. En la zona sur, 35 grados centígrados en la temperatura máxima, condiciones de cielo despejado. Mientras tanto, en la zona norte, 32 grados es la temperatura con cielos despejados. Seguimos con la región occidental. La temperatura estará entre los 24 grados, dejando condiciones de cielo parcialmente nublado. En la región oriental, 29 grados centígrados en la temperatura con cielos parcialmente nublados. Y en la región insular, 27 cielos despejados en el transcurso de las próximas horas. Amigos, hasta aquí el reporte del tiempo. Les saludó Yulis Hernández. Continuamos con más aquí en Noticias Meridiana. Como regalo de inicio de año, continúa la liquidación en Lady Lee. Recibe hasta un 50% de descuento en toda la tienda. Así como lo oyes, en toda la tienda. Además, encuentra precios especiales en línea blanca y electrónica. Llévate todo con extra financiamiento hasta 36 meses con tus tarjetas de crédito. O compra el crédito con descuento de hasta 40% en tus cuotas con Credi Lee. Y hasta 36 meses para pagar. Solo en Lady Lee. Todo para mi hogar. Instituto Tecnológico Automotriz INTAO e INTAG. Para impulsar el desarrollo de Honduras, necesitamos educación profesional de calidad. Que nos proporcione las habilidades y conocimientos necesarios para desempeñarnos en las diferentes áreas de trabajo. Con una formación integral que nos permite emprender y desarrollarnos. Una educación con tecnología e innovación que exija una mejora continua cada día. Orgulloso de saber que INTAG tendrá un futuro brillante como técnico y mecánico automotriz. Te invito a ser parte de esta gran familia. INTAO, ITAC y STANOR. Impulsando el desarrollo de Honduras. Matrícula abierta. En Grupo Claro es mucho más fácil para ti estar saludable. Ya que estamos donde nos necesitas y cuando nos necesitas. Con salud preventiva, emergencias, consultas médicas, laboratorio, ultrasonido y rayos secos. Con todos los servicios que necesitas. Toda esta tecnología es recurso humano por una razón. Para mantenerte a ti y a tu familia saludable. Clínica Ferraro. Más salud, más calor humano. Grupo Ferraro. Refréscate con los deliciosos sabores de Juguitos Pepito. Con vitamina C. Juguitos Pepito. Adquiéralos en su centro de venta más cercano. Un producto más de la española industrial. Refréscate con los deliciosos sabores de Juguitos Pepito. Con vitamina C. Juguitos Pepito. Adquiéralos en su centro de venta más cercano. Un producto más de la española industrial. Queridos amigos de Honduras, les saluda Plácido Domingo. Y quiero que me acompañen este próximo 10 de enero en el Estadio de Atletismo de la Universidad Autónoma de Honduras. Gracias, Teguchigalpa, por abrirnos las puertas. Nos vemos muy pronto. Fresca, clara, saludable. De la pureza de la naturaleza hasta su hogar. Llega Agua Purificada La Española. Cumpliendo con todos los estándares de calidad al mejor precio. Agua Purificada La Española. La pureza hecha realidad. Y la noticia que más llama la atención en estos momentos en la ciudad de Aceiba, Atlántida, es la protesta que realizan los empleados del crematorio municipal exigiendo que se les haga efectivo el cumplimiento de sus derechos. Tenemos en estos instantes, con este tema, a nuestro compañero Wilmer Montoya, quien nos informa en directo. Adelante, Wilmer. Muchas gracias, compañeros. En efecto, se encuentro en el crematorio municipal, aquí en la Aceiba, Atlántida, donde nuevamente está tomado. Está tomado por trabajadores de la recolección de basura. Y pues vamos a ver qué es lo que está sucediendo en estos momentos. Elter, de ver, acuéntenos qué es lo que está sucediendo. Bueno, pues sí, nosotros estamos aquí porque la verdad, pues, nos han pagado y estamos parados por eso, por esa causa. No quisiéramos nosotros pasar por todo esto, porque usted sabe que la ciudad, pues, está sucia y de nosotros depende. Como le digo, ellos no nos han pagado, nadie ha venido, pues, son algunos tres meses, otros dos meses. Entonces, no miramos, pues, no miramos respuesta en nada. No va a haber ninguna tregua que le va a dar ya al gobierno municipal y a los contratistas que le deben. No, hasta que ellos no nos paguen todo lo que nos deben, no nos podemos mover de aquí porque nosotros ya hicimos el trabajo. Ahí sí, estamos aquí, va, muchachos, ¿otros queremos pago? Es lo que queremos, nosotros le damos pago. Esto es lo que está sucediendo aquí en lo que es el crematorio Los Laureles, donde está precisamente la báscula del ingreso de la basura aquí en Ciudad Puerto de la Aceiba. Adelante, compañeros, envíos, micrófonos a los estudios principales de Canal 6. Les informó Wilmer Montoya. Vamos a continuar con las informaciones y damos gracias a nuestro compañero Wilmer Montoya en la Ceiba por este reporte de algo que está ocurriendo precisamente en estos instantes. Y seguidamente, la noticia del día con Daniel Urraco. ¿Cuándo se dan a conocer irregularidades que ocurren en el nombramiento para plazas en el sector de medicina en nuestro país? Esta es la denuncia que presenta la sociedad civil. Adelante, Daniel Urraco. A continuación, la noticia del día. Muchísimas gracias, compañeros, en los estudios. Bueno, alrededor de 400 plazas para médicos tendrían que ser ya asignadas en este mes de enero. Sin embargo, la sociedad civil lamenta ciertas irregularidades que el recién expresado ministro de salud dejó en el concurso médico. Efectivamente, se realizó el concurso médico con total transparencia, con mucha objetividad y en el marco de la ley, la comisión de concurso con la abeduría que ASJ hizo, remitió los listados tal como lo que establece la ley al secretario en el despacho de salud para hacer los nombramientos. Y se mandan las ternas, digamos, los que ocuparon el primero, segundo y tercer lugar. El reglamento establece de manera clara que se debe de otorgar a quien obtuvo el mayor puntaje. En las últimas semanas hemos estado observando varios médicos que están quejándose. Yo he recibido varias llamadas, mensajes, porque no se respetó la ley. Aparentemente en un 35%. Ese es un dato preliminar. Están haciendo el análisis de la publicación y nosotros de manera respetuosa estamos exhortando a la ministra de salud a que haga los correctivos necesarios y que se respete la ley. Honduras no da para más. Yo creo que no podemos generar conflictos. Sí, este señor generó conflictos, pero él ya se fue. Y él ya va a estar tranquilo y le dejó una papa caliente a una persona que yo creo que tiene todo el interés y la experiencia para hacer acciones. Entonces, esto no puede ser así. Esto tiene que ser corregido y hay que beneficiar a aquellos médicos que obtuvieron los mayores puntajes. ¿El ministro de educación que salió ahí son todos los nombramientos irregulares? Bueno, los de educación recién estemos... ¿El caso de salud, perdón? En el caso de salud, notificó, porque no se han hecho los acuerdos, notificó a médicos que no merecían ser notificados para ser beneficiados de una plaza. Se cometeron algunos errores en ese listado. Por ejemplo, hay médicos que se les está otorgando dos plazas. Dos plazas de seis horas cada médico en diferentes lugares. Eso no puede ser. Esos tipos de situaciones y de prácticas ya no pueden seguir cometiéndose en el país. Pero tiene que resolver eso. Perfecto, escuchábamos a Carlos Hernández, representante de la sociedad civil, quienes pues están lamentando que este concurso médico para el otorgamiento de plazas se empañe por algunas acciones, decisiones que se reconocen en el motivo por el ex ministro de salud. Con este informe, en cámara de Víctor Chirino, retornamos con ustedes a estudios principales. Y retornando de Tegucigalpa, esta ciudad de San Pedro Sula, nos trasladamos con Tania Elwin al hospital Mario Catarino Rivas. Según las estadísticas que tienen, en el país ha habido 64 personas que resultaron con quemaduras como consecuencia del inapropiado uso de artefactos hechos por la pólvora. Solamente en el hospital Mario Catarino Rivas se ha dado asistencia a por lo menos 24 personas por esta misma razón. Tania Elwin, desde el hospital Mario Catarino Rivas. Efectivamente, compañeros del estudio, audiencia de Canal 6, nos encontramos en el hospital Mario Catarino Rivas con la licenciada Julia Sánchez, quien nos detallará sus nuevos casos de personas quemadas con pólvora. Licenciada Julia. Muy buenas tardes, licenciada. Aquí el hospital Mario Catarino Rivas reporta dos casos nuevos del día de ayer por quemar de pólvora. Se tratan de un menor de 12 años procedente de la Riera Hernández de la ciudad de San Pedro Sula, quien al momento del estallido de un mortero, sus brazos sufrió quemaduras de segundo grado. El paciente no tuvo pérdida de miembros, está estable. El otro paciente es de 25 años de edad, procedente de Santa Bárbara. Él sí tiene lesiones en su mano derecha, tiene lesiones graves en los dedos índice, medio y pulgar. En total, hasta este momento, el hospital Mario Catarino Rivas reporta 20 pacientes quemados por pólvora. De esos, 12 se encuentran hospitalizados. Dice, Julia, ¿hay otras personas con quemaduras por agua caliente, de café también aquí? Así es. Este año tuvimos un repunte en niños quemados por escaldaduras que significan agua caliente o café. Tenemos más de 20 niños por quema de escaldadura. Este dato se viene registrando desde el mes de noviembre hasta la fecha. Y también adultos por diversas causas, por flama y por electricidad, y también por agua caliente. ¿De niños se tienen 20? Más de 20 niños que se encuentran, que han sido quemados por agua hirviendo, o por café, o por las sopas instantáneas. Tenemos un caso de la colonia Los Ángeles. ¿Han sido ingresados estas personas? En las áreas de emergencia del hospital no hay reporte de esos quemados. Si ellos se encuentran en alguna clínica privada, es lo más probable. Pero el hospital está abierto, ¿verdad?, para atenciones a cualquier paciente. ¿Cuántas personas en total han perdido algún miembro de su cuerpo? El día de ayer reportábamos un adulto de 26 años de edad procedente de Día Nueva, quien lamentablemente sufrió una mutación traumática en su mano izquierda. Este paciente fue referido al Seguro Social y también hace dos semanas atrás reportábamos un niño, también quien perdió su mano izquierda. De lesiones graves, solamente esos dos pacientes tenemos y algunos adultos que han sufrido amputaciones de sus dedos y también acortamente de sus falanges distales. Licenciada Julia, en cuanto a las emergencias, ¿ha sido ingresado todavía gente con disparos, en estado de ebriedad? El día de ayer se reportaba arriba del 80% en el área de emergencia y de cirugía. Debido al consumo de alcohol, sí hubo bastantes accidentes viales y también una persona por herida por arma blanca, en cabeza, esto producto del consumo de alcohol, el 20% fueron cirugías generales. En el caso de pediatría, lo que más casos hubo repuntes es en dengue y también enfermedades respiratorias. Y en el área de medicina interna, lo que más se frecuentó son enfermedades crónicas como la diabetes, hipertensión arterial, cardiopatías y también insuficiencia renal. Muchísimas gracias, Licenciada Julia, del Hospital Mario Catarino Rivas. Este es el reporte. Desde aquí regresamos a Estudios de Canal C. En la era digital de hoy, estamos expuestos constantemente a la luz azul que está presente sobre todo en las luces LED emitidas por computadoras, tabletas, smartphones. Para brindarte una protección eficaz, nuestro laboratorio digital incorpora un nuevo tratamiento que al bloquear la exposición a la dañina luz azul, previene la fatiga, reduce el estrés visual, mejora el contraste, protege la retina. Encuentra la tecnología Clarité Blue en Hospital Clínica y Óptica Santa Lucía. Bienvenidos a la escuela de Florencia. Con 30 años de experiencia, nos hemos convertido una familia de excelentes. Usando la tecnología más pequeña cada día para lograr la gris, la forma y la forma son una parte esencial de nuestras actividades diarias para fortificar nuestra mente y la mente. Nuestra excelencia de aprendizaje es certificada por la ANCO metodología desarrollada en San Diego, California, Universidad. Todo la escuela de Florencia está diseñada para proporcionar la mejor experiencia de aprendizaje. La escuela de Florencia, es una familia de excelentes. ¿Ya probaste el agua purificada más clara y saludable? Agua purificada La Española. Acércate a esta unidad y adquiere ya el agua purificada de mayor calidad. Agua purificada La Española. Cumpliendo con todos los estándares de calidad y pureza a el mejor precio. ¿Qué esperas? Adquiere ya la calidad inigualable de La Española en esta unidad móvil a un precio que se ajusta a tu economía. Agua purificada La Española. La Pureza Echa Realidad. De venta en la zona noroccidental del país. Acércate y adquiérela ya. Agua purificada La Española. Porque no tenemos miedo. Somos parte de la historia noticiosa. Canal 6 siempre está. Donde está la noticia. Noticias de última hora. No importa la hora. 24 horas de coberturas noticiosas. En Honduras. Noticias Noticias. Por Canal 6. El canal del pueblo hondureño. Buenas tardes. Feliz 2019. Aquí estamos con la información deportiva. La Premier League de Inglaterra tuvo actividad deportiva. Comenzando el año. Vamos con el resumen del partido. Entre el Arsenal y el conjunto del Fulham. Cuatro goles por uno. Se terminó imponiendo el conjunto del Arsenal. En este compromiso. Ahí estaba la primera anotación del encuentro. El balón que se iba hacia el fondo de la red. Y luego quedaba ya en los segundos 45 minutos. La oportunidad llegaba el segundo tanto del encuentro. La jugada cerca del manchón del penal. Terminaba definiendo Lacazette para poner el 2 por 0. El 2 por 1 por parte de Camara. Sobre el milito número 69. Descontó en el marcador. Pero... El milito 79 aumenta la cuenta con este remate para el 3 por 1. Hasta ese momento del compromiso. Ya sobre el final. El equipo del Arsenal va a conseguir la cuarta anotación del compromiso. A través del gabonés. Pierre Emery Abomeñan con ese cañonazo. Así mandó el balón hacia el fondo de la red. Para poner el marcador definitivo. Cuatro goles por uno. A favor del conjunto del Arsenal. Vamos a otro encuentro. Siempre de la Premier League. El conjunto del Tottenham. Terminó sacando el resultado de forma contundente. Tres goles por cero ante el conjunto del Cardiff. La primera anotación. Llegó en esta jugada. Confusión en la zona defensiva. Y aparece el goleador y referente Harry Kane. Para colocar el 1 por 0 del partido. Ahí de carambola la termina encontrando. Pero con lo suficiente para que la esférica se fuera hacia el fondo de la red. 1 por 0. Ganaba el conjunto del Tottenham. Y sobre el minuto número 12. Eriksen. Se gasta este gol a ras de piso. Saca el remate. Y así colocaba el segundo tanto del partido. La asistencia de Heumingson. Y Eriksen. Con toda la tranquilidad ahí. Define para poner el segundo tanto del compromiso. Pero eso no terminaba ahí. Ya que sobre el minuto número 26. Heumingson. Agüenta y sentencia este partido. Así definiendo con ese remate. 3 por 0 venció el Tottenham al conjunto del Cardiff. Correspondiente a la Premier League de Inglaterra. Y tome nota con los partidos que se estarán jugando hoy. El Bournemouth se enfrenta al Watford. 1 con 45 de la tarde. Chelsea ante el conjunto del Southampton. El Hunderfield ante el conjunto del Burling. Newcastle se mide al Manchester United. Y mañana es el duelo esperado. Manchester City ante el conjunto de Liverpool. A partir de las 2 de la tarde. Son los partidos de la Premier League. Y nos quedamos siempre con información de Inglaterra. Ya que el jugador estadounidense. Christian Pulixing. Ha sido comprado por el conjunto del Chelsea. 72.8 millones de dólares. Es lo que ha pagado el conjunto del Chelsea. Por el jugador norteamericano Pulixing. Que aparentemente será el sustituto de Den Hazard en el conjunto del Chelsea. Que todo apunta que Den Hazard la próxima temporada estará jugando con el Real Madrid. Así que el fichaje más caro en la historia de la CONCACAF. El norteamericano Christian Pulixing. Y vamos hablando de fichaje pero no nuestro. Ya que hoy el equipo Juticalpa ha confirmado la contratación de Emiliano Teixeira. Jugador que viene a reforzar al conjunto olanchano. De la mano de Robert Lima. Así que es el nuevo fichaje que tiene el conjunto de Juticalpa. El defensor Emiliano Teixeira. Nuevo jugador del conjunto olanchano. Así está la actividad deportiva. Tanto nacional e internacional. Lo más importante en la sección deportiva. A continuación. Las noticias internacionales. Muy buenas tardes amables televidentes. Como siempre un placer poder informarles a ustedes de las noticias internacionales. En nuestra primera información en Dinamarca. Y es que al menos seis personas han muerto. Mientras 16 más resultaron heridas en un accidente de tren ocurrido. El miércoles en el puente del Grand Belt. Que conecta a la isla de Zelandia y Sionia. En Dinamarca. Informaron la policía local en un comunicado. Por otra parte en Rusia. Y es que 22 los muertos en el derrumbe. Producido por una explosión de gas. Ascienden a más de una veintena. Los muertos por esta explosión de gas. En un bloque de viviendas en los Urales. Los equipos de resgate rusos han continuado la búsqueda de otra veintena. De personas más. Aunque según pasan las horas. Es más difícil encontrar supervivientes. Con temperaturas de hasta 20 grados bajo cero. El hallazgo de un bebé entre los escombros. Ha devuelto la esperanza a los especialistas. El pequeño Banía logró sobrevivir. Debido a que estaba bien arropado. Antes del derrumbe. Y gracias a sus llantos. Fue localizado. Pudo ser socorrido en ambulancia. Y trasladado en avión. A una unidad de cuidados intensivos. El cual el bebé continúa en estado crítico. Pero los médicos han conseguido estabilizarlo. Su madre. Que también ha sobrevivido. Ha podido reconocerlo en el hospital. Con esto finalizamos la información internacional. Gracias por acompañarnos como siempre. Se informó Karen Odarse. Tenga una feliz tarde. Y bien seguidamente tenemos un dato interesante desde Tegucigalpa. Pero un dato negativo por cierto. Ya que se ha observado un escandaloso incremento. En el caso de personas intoxicadas por alcohol. En estos últimos días del año 2018. Tenemos los detalles enseguida. Con nuestra compañera Claudia Sosa. Desde la capital del país. Buenas tardes. Nos acompaña el gerente general. De cuestión de riesgo. Carlos Colindres. De la Cruz Roja. Nos informa que hay un incremento. De personas alcoholizadas. Para este fin de año. Pero que sea él quien nos amplíe esta información. Sí, gracias. Efectivamente para este cierre del 2018. Se contó con un incremento. De personas alcoholizadas en el país. Es decir, hubo una demanda de traslados. De personas intoxicadas. Por temas de alcohol hacia los principales centros hospitalarios del país. Un total de 27. Eso significa un 100% más del año pasado. Que tuvimos únicamente 9 personas. Trasladadas. Para este año tuvimos 27. Entonces. Un llamado a la población. Para que pueda de alguna forma también controlar este tipo de situaciones. Que generan alguna situación negativa en la vida de cada uno de ellos. De estas 27. El total. Fueron totalmente intoxicadas. En un grado extremo. Sí, para poder ser trasladadas a un centro asistencial. Tienen que tener un grado de alcohol bastante elevado. Y es justamente lo que por la demanda. Es decir, por eso fue que se llamó a la Cruz Roja para poder atenderlo. Recalcar que es un dato a nivel nacional. Y eso también llama un poco la atención. Debido a que son situaciones que se informan. Habrán otras situaciones en el interior del país que posiblemente no hayan sido informadas. O que no hayan requerido de los servicios de la institución. Pero sí manifestar que en relación al año pasado hubo un incremento en este aspecto. Este incremento del 100%. ¿En dónde hubo más? ¿En qué sectores del país? Sí, muy importante. También tendrá que ver con la representación que tiene la institución geográficamente. Geográficamente, pero en el Valle de Sula. Es decir, en todos los municipios del Valle de Sula. Es donde mayormente se contabiliza esta cifra. ¿No fue la capital en esta ocasión? En esta ocasión no fue la capital. Aún y cuando sabemos también que hay ingesta de bebidas alcohólicas. Pero sí en el Valle de Sula. ¿La Cruz Roja siempre realizando su trabajo? Es a lo que estamos... Es nuestro rol auxiliar. Poder apoyar a las instituciones. O en este caso al Estado en acciones humanitarias. Y estamos siempre al servicio de la población. ¿Para este 2019? Mantendernos siempre. La institución es una institución de 365 días. Trabajamos las 24 horas del día. Y bueno, todo nuestro personal siempre activo para poder atender cualquier demanda. En aspectos de atención prehospitalera que necesite la población. Muchas gracias Carlos Colindres por brindarnos esta información. Y atentos. Hay que tomar precaución. El 100% de los ingresados por incremento de bebidas alcohólicas se reportó para este fin de año. En Cámara de Osvaldo García. Retorno a estudios principales. Les informó Claudia Sosa. Gracias Claudia. Y enseguida conoceremos detalles de lo más importante que ha acontecido en las últimas horas. En este trabajo que ha sido recabado por Román Paz, Las Cortas del 6. En el Instituto Hondureño de Suria Social en San Pedro Sula. Se realizó el levantamiento calavérico de Gustavo Hernández de 29 años de edad. Que se accidentó cuando iba su motocicleta la madrugada este primero de enero. Cerca del Campo Agas en esta ciudad. Según familiares, el Auroxiso vivía en la colonia La Primavera. Y venía de partir con unas amistades en el sector de Cofradía. Por otra parte, en la colonia Los Ángeles de la ciudad de Los Orzales. Una vivienda retombó. Hasta que sus paredes sucumbieron ante unos estallidos de varios explosivos. Ya que se presume en la casa fabricaban morteros de alto calibre. En la misma resultaron heridas dos personas adultas y un menor de edad. El primer asesinato del municipio de Choloma, Cortés, en este nuevo año. Se reportó a la colonia de Gilberto Solano, el sector López Arellano. Donde un joven de alrededor de 20 años de edad. Fue ultimado a la orilla de un crique. Cerca del puente conocido como... Concluimos así las informaciones. Llegó el momento de despedirnos. Pero mañana les esperamos nuevamente a partir de las 12 en punto. En otra emisión de Noticias Meridiano. Con su permiso. Hasta mañana. Nuestras presentadoras cuidan su imagen en Jennifer's Beautiful Salon. Bienvenidos a la emisión dominical de Al Punto. Le saluda su servidor y amigo Manuel Santiago Cerna Mencía. En esta zona geográfica del país se ubican los 53 municipios más pobres de Honduras. Aquí hay más de un millón de habitantes. ¿Quién se preocupa por ello? El diccionario político de Santiago. No el apóstol. Al Punto. Dícese de un programa en el que la epidermis periodística y la especulación no tienen cabida. Ve al Punto. Todos los domingos de 8 a 9 de la noche por Canal 6. No lo pienses más. En el 2019 matrículate en el Instituto Luis Bográn. La mejor enseñanza para tus hijos. En un ambiente agradable y seguro. Con circuito cerrado. Aulas climatizadas. Docentes altamente calificados. Laboratorios de computación. Clases de danza. Inglés y Biblia. Matrículate en el Centro Educativo Privado Luis Bográn. Son Pedro Sula, Choloma y El Porvenir. Y a mí me gusta boli. Por su sabor a queso. A mí me gusta boli. Por su sabor a queso. Pero padre, la fiesta y la diversión. Nosotros disfrutamos con mucho el sabor. Comparte la aventura, la emoción y la alegría. Boli te alegra el día. A mí me gusta boli. Por su sabor a queso. A mí me gusta boli. Por su sabor a queso. Un producto más de Industria Sula. Calidad insuperable. Funerales Amor Eterno. Presenta la cremación como una alternativa a la inhumación tradicional. Es un proceso ecológico al disminuir el consumo de nuestros valiosos recursos naturales. Que favorece al futuro de las generaciones. Es económico con servicios más simples. Que cumplirán el último deseo de su ser querido. Y aceptado en el mundo por muchas religiones. Pues fuiste hecho del polvo y al polvo volverás. La cremación en funerales Amor Eterno. Es un servicio digno e inolvidable. No, no. No, no. No, no. No, no. Gracias por ver el video.